Miren, no puedo evitar ponerle un poquito de emotividad a esta noticia que voy a presentar ahora. Y digo un poquito porque es un poco de emotividad y otro poco como de impresión tal vez rara. Fueron velados hoy los restos de Raudi Torres en la funeraria Blandino de la 27 de febrero en la ciudad de Santiago. Pero posteriormente el cuerpo fue sepultado en la tarde en el cementerio municipal del Ingenio y según su amigo Víctor Herarte se descartó la cremación del cuerpo por un asunto de creencias. No, él prefería que de quedar feo, pues mejor que lo cremaran, pero no. Bueno, la familia ha entendido que manejarnos con las fases de las lógicas y de hacer las cosas como mandan las normas cristianas. Raudi era muy apegado a la religión. Raudi era muy apegado a la religión. Raudi era muy apegado a la religión.